La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la ara escondido Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua envistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Espintado de amapola y aceituna Y le puso campaneros para llorar Los romeros de los montes le besan la frente Las estrellas de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas La luna viene esta noche con una bata de cola Y el toro la está esperando entre la ara y la sombra En la cara del agua del río Donde duerme la luna lunera El torito feloso perdido La vigila como un centinela Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche la maná Espintado de amapola y aceituna Y le puso campaneros para llorar Los romeros de los montes le besan la frente La estrella de los cielos lo bañan de plata Y el torito que es bravío y de casta valiente Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas Abanicos de colores parecen sus patas Gracias.